Desde el viernes de la semana pasada, se abrió un enorme socavón a un costado del libramiento sur de la ciudad de Colima, casi al llegar al crucero con la carretera a Coquimatlán y el tercer anillo periférico. Cabe destacar que a un costado del libramiento se encuentra un canal de agua pluvial y todo parece indicar que el socavón surgió tras una filtración de agua que ocasionó una especie de túnel entre el canal y el pavimento del libramiento. Automovilistas que transitan a diario por la vialidad exigieron atención de las autoridades correspondientes antes de que el derrumbe se haga más grande y ocasione un accidente grave, pues justo el viernes pasado, un automóvil quedó atrapado durante varias horas en el lugar y estuvo a punto de volcarse hacia el interior del socavón. Manuel Pozos, Meganoticias.